Animales mitológicos mexicanos El deslum En las serranías de Chiapas, se cuenta que existe un ente maléfico conocido como el deslum. Es una criatura misteriosa que provoca una atracción irresistible en las mujeres. Las jóvenes indígenas que lo avistan sienten unos deseos irreprimibles de seguirlo. Se adentran a la selva de los montes y nunca más se les vuelve a ver. En español, el nombre de este extraño animal significa ansia de morir. Yualtepustli Se dice que en los bosques cercanos a Tenochtitlán, habita un ser sin cabeza, haciendo ruidos semejantes como cuando se tala un árbol. Quien lo escuchaba, acudía a él a pedir su favor. Riquezas, capturar a un guerrero enemigo, cometer alguna hazaña, entre otras cosas. Este ser les brindaba a algunos lo pedido, a otros todo lo contrario, pobreza y miseria. El fantasma obsequiaba espinas de maguey y, entre más valiente y de espíritu más indómito fuese su visitante, más espinas recibía. Así, a los más débiles les regalaba una, y a los más valientes y fuertes hasta cuatro espinas, además de la gracia de sus favores. Entonces, otra forma de obtener la gracia y favores de aquel ser, era arrancándole el corazón y correr con él hasta resguardarlo y envolverlo. A la mañana siguiente, si en el envoltorio se encontraba algo de valor, como plumas o algodón, entonces la riqueza se aproximaba. Pero por el contrario, si aquellas personas encontraban un manto raedo y sucio, significaba que la desgracia caería sobre aquel que había robado el corazón. Aguitzol Se trataba de una criatura con forma de perro, manos de mono y con una larga cola que terminaba en una mano, con la que ahogaba a los incautos. Estaba al servicio de las deidades del agua, por lo que la víctima solo podía ser tocada por los sacerdotes, luego de haber sido sacada del agua. Cuando alguien veía a este ser, sabía que significaba un símbolo de mala muerte y desgracia. Hay otras leyendas que cuentan que este ser ayudaba a las personas que se ahogaban a llegar al Tlalocan. Ixfutequi De acuerdo a la mitología de los nahuas, era una de las cuatro deidades de la muerte. Su nombre, derivado del náhuatl, significa cara rota. En alguno de los códices, esta deidad es representada como un ente con pies de águila. Los antiguos mexicanos pensaban que Ixfutequi vagaba por las noches por las calles y caminos para sorprender a los viajeros solitarios. Y así, llevárselos consigo a la muerte. Aluxes y chaneques Se cree que estos seres diminutos no medían más allá de la rodilla de un hombre. Eran seres inquietos que cuidaban a las plantas, las lagunas, la naturaleza per se y que además hacían travesuras. Por esta razón, las culturas prehispánicas tenían rituales de protección contra estos seres, ya que se creía que podían robar tu energía protectora. Los aluxes también eran invocados para cuidar a las cosechas. Y en la actualidad, hay algunos nativos que siguen dedicándole altares y ofrendas. Los nahuales Los nativos prehispánicos creían que existían personas con la capacidad de cambiar su forma física a cualquier otra forma animal. Actualmente, se dice que estos seres eran los guardianes de la naturaleza y se transformaban en un animal únicamente en la noche para vigilar que nadie le hiciese daño a los bosques y selvas. Aún hoy en día, en cada pueblo con raíces nativas, se cuentan leyendas o se conocen personas a las que se dice que tienen esta capacidad. Coatescat Tenía el tamaño de una paloma y un espejo en la cabeza. El resto de su plumaje era azul y blanco. Estos seres nadaban en las lagunas de Anáhuac. Cuando se zambullían, los Coatescatl tomaban la forma de brasas resplandecientes que iluminaban las profundidades. Quien se contemplaba en el espejo de la cabeza de Coatescatl podía ver su futuro. Serpiente de Jícara Era característica de las lagunas y ríos del centro de los dominios aztecas. Y se le conocía como Jicalcuate o Xicalcuate. Este ophirio poseía una piel muy negra. Sus escamas parecía que habían sido pulidas debido a que brillaban muchísimo. La característica distintiva de este animal, con respecto a otras culebras, exactamente en medio del lomo tenía una jícara que muchos cuentan que estaba hecha con su propia piel. Esta jícara tenía colores tan hermosos que algunos aseguraban que en la misma se guardaba un tesoro. El Señor del Monte Este ente es similar a los espíritus de las regiones silvestres de los mayas, los balames y los aluxes. Se cree que esta entidad es una figuración de ciertas presencias mágicas que protegen a los indígenas mazatecos que trabajan en los cerros. El Señor del Monte también es venerado por los indígenas otomíes que habitan por las regiones profundas de Puebla, envoltorios de cenizas humanas. Son seres fantasmales asociados al dios Tezcatlipoca, en cierto pasaje de los escritos de Sagaún, se nos cuentan que eran espíritus sin cabeza ni pies, que rondaban por el suelo emitiendo lastimosos quejidos, como los que lanzan los enfermos en agonía. De acuerdo a las antiguas creencias, quien avistaba a uno de estos seres se condenaba a sufrir un destino terrible. En la actualidad, hay muchas personas de distintos pueblos indígenas y cercanos a regiones selváticas y bosques que han asegurado ver al menos a alguno de estos seres. Se dice que todavía siguen habitando por aquellas selvas y bosques que aún no han sido tan perturbados por el hombre. Así que, la próxima vez que vayas por un lugar, como una selva o un bosque, ten cuidado y mira bien, pues podrías encontrarte alguna de las bestias mitológicas mexicanas.